Muchos están chequeando y tachando los días para la llegada de la Navidad. Sobre todo los más chicos, pero atención, porque en algunos barrios, en algunos centros comunitarios, Papá Noel ya se está haciendo presente. Falta poco más de dos semanas para la Navidad, pero a Papá Noel ya se lo pudo ver por la zona noroeste. Claro, tiene mucho trabajo por delante, muchos juguetes por repartir, y empezó a visitar de a poco algunos barrios. Hoy estuvo en el centro comunitario Niños Felices, de Génova al 8200, e hizo emocionar a la gente que trabaja con los chicos. Tenemos cuatro centros comunitarios en diferentes lugares, en el barrio Fischerton, y bueno, esto lo pudimos hacer realidad gracias a Mauro, la gran colaboración que él prestó para que esto pueda ser real, para que cada chico tenga un juguete hoy más que nunca. La emoción de Susana es proporcional al esfuerzo que hicieron a lo largo de todo el año. Con el resto de los centros comunitarios, tuvieron que trabajar mucho, y hasta tuvieron que hacer un poco de magia, para garantizarle los bolsones alimentarios a casi 400 familias. Imagínate que venimos de un año terrible, ¿no?, entre la pandemia, la crisis social que hay. Para nosotros fue tremendo recibir mucha gente donde no podíamos cumplir a veces con un bolsón de comida, ¿no? Y el hecho de poder hoy realizar esto, de que cada chico tenga un juguete, y la verdad que es muy emocionante para mí poder hacerlo. Más o menos son alrededor de 400 a 500 personas, donde reciben los bolsones de comida, que se nos hace muy difícil todos los meses reunir, porque es muy poca la ayuda que tenemos del banco de alimento. Y bueno, y cada grupo, cada de los grupos con los que trabajamos, tenemos más de 100 personas en cada grupo. Entonces eso se nos hizo mucho cuesta arriba, poder llegar con un bolsón de comida. O sea, entre todas hemos trabajado para hacer esto, ¿no? Y bueno, muchísimo. Y gracias a Mauro pudimos cumplir la acción del juguete. Quienes hicieron posible la llegada de Papá Noel, fue el equipo automovilístico del piloto rosarino Pedro Buero, que también estuvo presente entregando regalos. Bueno, acá estamos con el RUSMED, haciendo una acción de responsabilidad social, entregando juguetes, visitando al Centro Comunitario de los Niños Felices. Acá nos comunicamos con Susana, que gentilmente, bueno, coordinó todo, abrió las puertas, coordinó por horarios, para que haya distancia social, se le toma la temperatura incluso a los chicos, obviamente el alcohol en gel, barbijo. Y bueno, pasan, se sacan una foto con Papá Noel, y se llevan su regalo para Navidad. Contento, siempre digo, agradecido estar en este equipo. Más que nada hoy se viene Navidad, estamos en una época muy difícil venir y que los chicos saluden a Papá Noel, se lleven un regalito, disfruten. La verdad que es lo más lindo y bueno, muy contento de estar acá con todo el RUSMED. La cara, ¿no?, de los chicos, eso que uno se lleva en este tipo de acciones, la emoción que sienten. Sí, es impresionante, o sea, acá apenas se van acercando como lo van mirando a Papá Noel, más chiquitos más aún, así que es muy lindo que tengan esa imaginación y que disfruten de estos eventos, que no todos los días se va a Papá Noel.